Hemos resuelto la paritaria en el Estado. No es todo lo que hubiéramos querido, pero es bueno resaltar que vamos a tener para este año una recomposición de un 44% más la suma remunerativa a los básicos. Y en el ámbito de las cooperativas tenemos una situación que ya es de desesperación salarial. Se ha acordado un salario que implica un aumento del 31% hasta ahora para todo el 2018 y nosotros pretendemos que eso se modifique. Desde mañana nosotros vamos a entrar en estado de asamblea permanente y vamos a ir incrementando esas medidas a partir que transcurran los días en búsqueda de que se modifique esta ecuación salarial que hoy tenemos. La penuria que estamos atravesando en el ámbito de las cooperativas es muy grande. ¿Qué áreas se van a ver afectadas con esto en Estados Unidos? Nosotros tenemos afiliados en todas las áreas. Lo que sí, como siempre hacemos, es garantizar el servicio de todo tipo y en todas las áreas. Eso estamos obligados por ley y por supuesto que lo vamos a hacer. Pero si vamos a tomar medidas que tienen que ver con asambleas, a medida que transcurran los días y no se tome una resolución de modificar el salario, vamos a ir a paro y a movilizaciones internas en las cooperativas. Bueno, veremos cómo vamos profundizando las medidas.